hola muy buenas hoy os traemos en banda a un gameplay comentado de spiro reunited trilogy un recopilatorio que incluye los tres primeros juegos de la saga spiro de dragon que se lanzaron originalmente en la primera playstation ya hace 20 años y que vuelven con gráficos completamente remasterizados aunque manteniendo la misma jugabilidad que disfrutamos entonces este recopilatorio se lanzará el 21 de septiembre para playstation 4 y keyboard one y ya hemos podido probarlo así que vamos a mostraros en el vídeo cuáles son sus novedades y qué tal luce que como veréis han hecho un gran trabajo a la hora de renovar el apartado visual pudimos jugar tres niveles del primer spiro de dragon aquí estáis viendo uno de los primeros y bueno los gráficos llama la atención desde el primer momento se han retocado los modelados de los personajes y su diseño ahora son mucho más expresivos los enemigos cuentan con nuevas animaciones aunque el juego la estructura donde están colocados los objetos los enemigos el diseño de los escenarios y las plataformas todo se mantiene exactamente igual que en el original lo único que han retocado en sus palabras son los gráficos por ejemplo que estamos viendo la hierba que antes era una textura plana la tiene relieve se mueve con el viento incluso podemos quemarla al expulsar fuego ahora en esta sala en la que estamos entrando hay unos cuadros en las paredes que no estaban originalmente y todos estos elementos que se han añadido eh nos dijo a los responsables del juego que bueno que se han hecho manteniendo la coherencia del universo que tienen un sentido que no se ha hecho por capricho y es cierto que cuando lo juegas eh bueno los escenarios son mucho más detallados pero sí que evidentemente te recuerdan en la estética en el diseño de los originales y se ha hecho todo con muy buen gusto y mucho sentido en lo que se refiere a a mejorar el apartado gráfico del juego sus responsables que ya trabajaron con la saga skylanders durante los últimos años aunque fue cancelada en 2016 pues nos dijeron que no han contado con los materiales ni los assets del juego original han tenido que hacer todo de cero incluso tuvieron que desarrollar una herramienta para poder imitar la distancia y la altura de los saltos las físicas y esto se nota de verdad cuando te pones a jugar las sensaciones son iguales que en el original lo que tienes en las sensaciones a de peso de espiro sub inercia cuando corres cuando te chocas es todo exactamente igual que en el original y han realizado un gran trabajo teniendo en cuenta eso que que no han tenido acceso a lo que son los materiales originales del juego aquí vamos a ver una de las grandes licencias que se han permitido con esta nueva versión como podéis ver este dragón que hemos liberado es un pintor esto no era así en el juego original eran los dragones estos que liberamos el diseño era prácticamente idéntico en todos lo único que cambiaba era el color y poco más y ahora en cambio cada uno de estos dragones tiene una personalidad propia un diseño y además es coherente con los escenarios en la sala anterior os comenté que había unos cuadros en las paredes que antes no estaban pues bueno ahora hemos liberado a ese dragón pintor que evidentemente había pintado eh los cuadros que vimos en la anterior sala así que como veis todos estos añadidos y cambios tienen mucho sentido no son caprichosos y mantienen eh lo que es la coherencia del universo aquí estamos viendo este enemigo que bueno eh no tiene nada que ver en cuanto al diseño y las animaciones con el original ahora están muy muy chulas las animaciones son muy simpáticas igual que los perros cuando eh los atacamos o nos atacan eh la cabra esa corriendo sobre las dos patas de madera que parece de una película de dibujos animados bueno es un trabajo enorme el que han hecho y muy acertado en mi opinión el juego se ve estupendo y no tiene la sensación en ningún momento que sea un remake o una remasterización parece un juego completamente original y bueno así es lo que pasa que manteniendo la jugabilidad de los tres títulos originales esto como os he dicho antes eh son niveles pertenecientes al primer espiro que era el más plataformero de todos en mi opinión era el que mejor diseño tenía el que más estaba basado en las plataformas luego la segunda y la tercera entrega no quiero decir para nada que fueran peores pero eran juegos diferentes eran mucho más variados incluían un montón de minijuegos y este el primero era el más puro como plataformas en tres dimensiones si no lo jugases en su momento o como yo llevabais veinte años sin sin jugarlo quizás os traiciono un poco la memoria yo recordaba que eran escenarios un poco más amplios y me sorprendió que no que son escenarios bastante reducidos y lineales y es un juego en general más fácil evidentemente que los crash bandicoot este recopilatorio que se lanzó el año pasado pero es también muy desafiante si te quieres hacer el 100% de cada uno de los niveles lo que son los secretos y los coleccionables están bastante bien escondidos aquí es donde insomniac demuestra el buen diseño de niveles del juego y bueno como digo completarlo al 100% tiene ahí su su desafío también siguiendo con la comparación del crash bandicoot del año pasado que fue un enorme éxito para activision por eso precisamente este año tenemos este otro recopilatorio aquí hay que decir que el trabajo gráfico es superior a lo que se hizo con crash bandicoot se nota que han ido un pasito más allá que estaba bien lo que hicieron en crash bandicoot pero aquí se han esforzado mucho más y los gráficos se han mejorado es un salto todavía mayor respecto a lo que vimos en el juego de la primera playstation lo bueno que como aquel como el crash bandicoot del año pasado pues tenemos un recopilatorio que incluye tres juegos con los gráficos completamente renovados y un precio bastante ajustado en mi opinión sale a 39,99 euros que creo que está bastante bien y los amantes de los plataformas de la vieja escuela creo que lo vamos a devorar tanto si lo jugamos en su día como si no como si lo habéis recuperado los últimos años son de estos juegos que no te importa volver volver a disfrutarlos y volverles a darles una una pasada y que bueno que a los que nos encantan los juegos de saltos además los plataformas en 3d en los últimos años no hemos tenido demasiados y siempre sienta muy bien un juego de de este estilo me ha gustado mucho como habéis podido comprobar por mis impresiones la jugabilidad se siente igual aunque la noté un poquito más pulida quizás por el control analógico que se ha mejorado porque ahora puedes mover la cámara con el stick derecho que los originales no se podía y luego pues como digo el apartado gráfico que me parece que es difícilmente mejorable teniendo en cuenta que han tenido que rehacer tres juegos enteros que se dice pronto así que nada me ha convencido lo jugable me ha convencido lo visual también la banda sonora se ha reinterpretado tiene los temas originales pero bueno son nuevas orquestaciones con algunos retoques además en la música nos comentaron que es dinámica que se adapta a las situaciones y bueno no le veo ninguna pega este recopilatorio es lo que esperábamos no después de los crash bandicoot remasterizados pues mucha gente estaba pidiendo también el regreso de spiro de dragon y aquí lo tenemos esperemos que esto no se queda aquí y que activision se anime a hacer nuevas entregas tanto de crash bandicoot como de spiro de dragon y esto es todo por hoy espero que os haya gustado el vídeo un saludo chau chau